¡Ehhh! ¡Qué coches! Hoy tenemos el Citroën Visa El turismo del segmento B de Citroën Por delante es como una C15 pero sin caja Y va a ser el sustituto del Citroën 2 caballos Las primeras montaban el motor de dos cilindros Está diseñado por el mítico Roberto Pront Por dentro era más amplio que el saco de Papá Noel Si viajas con este vehículo a otros países No te piden el visado Lo llevas de serie Se montó sobre la plataforma del Peugeot 104 Había una versión GTI de 115 caballos Pepino francés Para conducirlo tendrás que tener muy buenas manos Si se va, no avisa Cambiar las ruedas era pan comido Solo llevaba tres espárragos Si este coche fuera eléctrico sería el Visa Electron En ciudad no tenías rival Aunque si lo metías en campo se adaptaba mejor a los terrenos Que las chanclas de Fran de la Jungla Y recuerda, si tú también piensas que la Citroën C15 Salió de una noche loca entre un Visa y un tanque francés Eres de los míos ¡Eres de los míos!